La quiebra social simplemente es la ruptura de un pacto social que se logró gracias a las luchas de las trabajadoras, no fue ninguna concesión de los estados y ya contaba con muchas deficiencias, solo ha sido la crisis lo que ha acabado de desmontar ese pacto. La crisis no ha hecho más que incrementar las deficiencias de los estados de bienestar europeos. Obviamente el peso de los recortes no impacta igual sobre todos, depende del género, depende de la clase social e incluso de donde provengas. Los actuales recortes en las políticas sociales condenan a los hogares a tener más carga y responsabilidad. Implica también que si no tenemos un sistema adecuado de protección puede ponerse en peligro la dignidad de las personas. La educación ha dejado de ser un derecho, es un privilegio que solo algunos se pueden permitir, igual pasa con la sanidad y lo que supuestamente eran las bases de este pacto social del cual la Unión Europea estaba tan orgullosa. Deberíamos luchar por una Europa en la que la vivienda sea un derecho, en la que el trabajo no sea solo una mercancía y en la que las decisiones sean colectivas y no individuales. Pasar del yo a nosotros, entendiendo a nosotros no como yo y mi familia y mi pueblo, sino como un nosotros mucho más amplio. Porque al final no tenemos que olvidarnos de que vivimos en un mundo globalizado y que existen interdependencias que hay que tener en cuenta. Gracias por ver el video.